Un grupo de profesores pertenecientes a los distritos de Lima Norte se congregaron a las afueras de la UGEL 04 para expresar su desacuerdo frente a la nueva ley del profesorado. Conversamos con el secretario general de la UGEL sector 12, Julio César Ortega, quien aseguró que entregó una propuesta educativa ante esta reforma. El motivo fundamentalmente de hoy, reunidos acá en el frontis de la UGEL 04, acompañados masivamente de los maestros de los distritos de Comas, de Carabahío, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa de Quibes, es básicamente porque estamos dentro de un tiempo de debate de ideas y de propuestas. En ese sentido, hoy hemos puesto ya en conocimiento de nuestra localidad, en el distrito de Comas y Carabahío, de que estamos haciendo llegar al Congreso de la República el documento acabado de la propuesta de nueva ley del profesor, en contraposición al proyecto de desarrollo docente del Ministerio de Educación, propuesta del gobierno del presidente Ollantumala. Además, Ortega aseguró que está de acuerdo con la nueva evaluación, pero no con el despido de los trabajadores. Los maestros estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la capacitación y en cuanto también a la evaluación, pero no una evaluación punitiva, no una evaluación impositiva, no una evaluación del despido definitivamente, y en términos de una capacitación en la cual no haya exclusiones, sino participen todos. Este nuevo proyecto de ley ha generado malestar a los profesores, quienes están preocupados por sus puestos de trabajo.